Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la bagancia perdió un amor que tenía A caballo van los hombres, en nulas van las mujeres y en burro ya saben quién Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llegó el que estaba ausente y este no consiente nada